Amigos de Digital Veracruz, muy buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Casones, quien está próximo a celebrar su carnaval 2014 denominado Donde se vive, se goza. La verdad que nos da mucho gusto estar aquí hoy y hoy te presentaremos las planillas que competirán por la Corte Real esta noche. Más que nada, sobre todo, quién será nuestra reina, nuestro rey y los reyes infantiles de este gran carnaval que no dudamos tendrá muchísimas sorpresas. Te invito a que disfrutes este reportaje que Digital Veracruz trae para ti desde Casones, de Herrera, Veracruz. Obviamente Casones tiene que estar decidido por 20.000. Me da mucho gusto saludar a los personas de esta. Mi nombre es Gonzalo Mario y pues tenemos al ciudadano Orlando González González, presidente municipal de Casones, de Herrera, Veracruz. Un fuerte aplauso. A la ciudadana Ingenitor Aguilar de González, presidenta municipal del sistema BID de este municipio. ¡Buenos amados, señores! Tenemos también al licenciado Eugenio Ulises Hernández, regidor primero de este municipio. Al profesor Paulino Borgado García, regidor segundo. Al licenciado, sueldo a la posúniga, tesorero de este municipio. ¡Buenos amados, señores! Contamos con la presencia del profesor José Alfredo Cortés Guerra, contralor municipal. El ciudadano Carlos Hernández Morenillo, director de Catastro. La profesora, Gironia Bancas Antírez, directora de aquí, en este municipio, también, educación. Judicial y límite, el presidente municipal, el licenciado de Aranó, Ocardo González González. Tenemos también a la señora Erika Brasco Ananis, encargada del área de asistencia alimentaria de este municipio. Y a la profesora de Azulchi, también, que se encuentra participando en el proyecto en esto que es la presentación de galillas del carnaval. Es un carnaval muy alegre. ¿A poco no somos alegres, los casoneños, señores? Que se escuchen esas corras de las dos carías contendientes. A ver, una corra de Guadalajete. Que vamos a tener bien. Hoy ya presentamos a las personalidades que nos acompañan esta noche y pues yo voy a pedir, yo voy a pedir que suba, que suba aquí conmigo la ola naranja. Que suba aquí conmigo los candidatos y los candidatos a ellos. ¡Jesús se da vuelta a la naranja! Muy bien, ¿a quién es? Aquí tenemos a la ola naranja. ¡Jesús se da vuelta a la ola naranja de la escuela Alberto García Soto! La escuela Alberto García Soto de la escuela Así es, la presencia de esto, como dice el gineco, en esto que es la presentación de galillas. Y yo le voy a pedir a la aspirante reina, a la señorita Carla Monserrat Herrera Rojas que pase aquí conmigo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Dale de estar en la noche, ¿no? Vemos que la participación de tu planilla se entusiasta. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo esperas que se ponga este carnaval este año? Bien, para empezar nosotros venimos muy animados como somos los casoneños para este carnaval. Y la verdad, ¿a poco los casoneños son muy alentes? A ver, yo quiero irnos. Y dicen que también, dicen que también los casoneños son muy bailadores. ¿A poco sí? Sí. Que nos den una probadita nuestra aspirante reina, Carla, ¿cómo ven? Que vayan, que no vayan a música, DJ. ¿Quieren que vayan? Sí. Por ahí, música. Vamos a que vayan con un aplauso. Que se escuchen fuerte los aplausos. ¡Están movidos! que se escuchen las bravas para los que se escuchen las bravas. Que se escuchen las bravas. ¡Papá! ¡Papá! Ok, solo era una probadita, señores. Muchas gracias, Carla. Y ahora le voy a pedir a Eric Yair Lagunes que pase acá con nosotros. Eric, a ver, ¿dónde está la Puebla, señores? ¿Y usted qué onda? ¿Qué? Aspirante a Grey del Carnaval. Así es, exactamente. Muy alegre y bullanguero. Exactamente, por eso lo buscaba aquí. ¿Por eso lo buscaba a la naranja por alegre y bullanguero? No los escucho, alón a la naranja por alegre y bullanguero. ¿Eres buen bailador? A ver, que se escuche la música para nuestros grandes Eric, Eric y Yair Lagunes. Y es lo que es el juego número 5. Ahí. ¡El buen bailador! ¡Donde sea, muy bueno! ¡El podcast los aplausos! Ok, ok, esto es una probadita, esto es una probadita de este, Eric puedes pasar a tu lugar, el aspirante a gay del carnaval, este carnaval que si lo vivimos lo vamos a gozar señores y pues también tengo a una, a una pequeñita, muy bonita, muy guapa, ella es aliasa Yasmin Mora Soberán, un fuerte aplauso, a verla Yasmin, oye Yasmin, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, ¿quién te dijo que participara es para Reina? La directora, ¿la directora te dijo? ¿dónde está la directora? Usted le dijo que participara y que la directora te gusta participar, ¿y quién crees que va a ganar? ¿por qué vas a ganar? ¿y te gusta bailar? son geniales, dice, ¿te gusta bailar? ¿no te gusta bailar? no, ¿y entonces pero todas las reinas bailan? pero yo no, es una reina que no va a bailar señores, pero muy bonita y muy guapa, pero aplávame a la bonita Dalia, voy a pasar a tu lugar Dalia, muy guapa Dalia, tengo también al aspirante a gay infantil, a Eugenio Alfredo Hernández en base aquí con nosotros, ¿cómo estás? ¿y qué? ¿también vas a participar para Reina? sí bueno, ¿tú sí bailas? tampoco baila, ¿por qué no bailas? ¡sí baila! La bola para que se quita bailar. A ver la bola que se diga. A ver, échale una bola para que baile. Para que haga de música, DJ. Bájate al pinto, lo que sea. ¿Por qué no? A mí me gusta bailar. Un aplauso para Eugenio que está participando. ¿Puedes hacer tu juego, Eugenio? ¿Cómo si no me digas que no bailas? Sí, bailo. ¿Poquito o mucho? Mucho. ¡Bailas mucho! ¡A ver, DJ, suelta de la música! ¡Aplausos, señores! ¡Hazme nuevas, tolera, teneo! ¡Hazme nuevas, tolera, teneo! Un fuerte aplauso para Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, señores. Señores y señores, esta es la Ola Naranja. La planilla de la Escuela Alberto García Cotto. A ver que se escuche. Una pola, a ver, a ver, vamos a organizarnos aquí una pola para Joaquín. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Vailoito! ¡Vailoito! ¡Alarito! ¡Vailoito! ¡V 72! ¡Vailoito! ¡Vaya, gigante! ¡Vaya, gigante! Toco representado a su música, gracias a todos, a él, a Radio Centro de Papi. ¿Se escucha? Soy Abraham, ¿se escucha? Sí. ¿Es de naranja? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar esta noche a Webby. Me presento, mi nombre es Guzmán Hernández y mi compañero guitarrista Marcos Bernabe. Y con buena esta noche, les cantaremos dos canciones, espero que se han de su agrado. No son, pero, no son muchos, pero miren que estoy adentro, para todos ustedes, voy a ir a esta fecha, a 13 de febrero. Dice así. Con un cuchillo, con una mantequilla, me entraste a morirá, cuando me moría, con una luna. Y por la luna, si te metiste, en mis pupilas, y así te fui queriendo a mi amor, sin una alegría, sin un horario, tú. Y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estabas tú. ¿Y cómo dice? Y nadie lo buscaba, y nadie lo dañó así, en el destino estaba, que tú eres para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero el pupito se ha piado de mí. Se ha piado de mí. Y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz, pero el pupito se ha piado de mí. A ver si así se oye A ver, bueno, aquí tenemos La planilla verde Verde río, no es mucho Ahora aquí la esponja de la planilla Bueno, ya tenemos la planilla verde río Aquí por fin con nosotros Vamos a hacer la presentación Oficial de los aspirantes De esta planilla Como suerte ya tenemos a Jocelyn Fernández Parra Así es Ella está contendiendo Para reina Del carnaval Casones 2014 Cuéntanos Jocelyn, ¿por qué quieres Ser reina de este carnaval? Bueno, más que nada Quiero representar a este nuestro municipio Para demostrar que solo Los carnavales sabemos divertirnos ¡Una porra, por favor! Pero, ¿por qué quieres ser reina de este carnaval? Suar Suar Moreno Un poquito de nariz de nombre Bueno, a ver ¿Por qué quieres ser reina de este carnaval? ¡Eso es Palma! ¡Eso es Palma! ¡Llea, lea, lea! ¡Guérate! ¡Cállate! ¡Empieza a canticar Para los recorridos! ¡Sí, se me filten Que yo te diga Se me alegra Se me alegra ¡Se me alegra De modo que es feliz! ¡Que yo te digo que es feliz! ¡Que yo te diga que es feliz! ¡Dame un aplauso por favor! ¡Gracias! Constanza Inglés Podesto Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Quieres ganar? ¿Quieres ser reina? ¿Sí o no? ¿No quieres ser reina? Sí, sí quiero ser reina, Dígida. ¿Y quién va a poner esta noche en mi infantil? Daniel Reyes Madillo, un aplauso por favor para Danielito Reyes Madillo. Esta noche nos va a bailar, ¿verdad Daniel? ¿Te gusta bailar? ¡Apúñenlo a la tenida de aplausos! ¡Bien! ¡Apúñenlo a la tenida de aplausos! ¡Bien! ¡Apúñenlo a la tenida de aplausos! ¡Apúñenlo a la tenida de aplausos! ¡Bien que są z достete! ¡Apúñenlo! un agrado, un año más convivir, compartir y ser parte de esta fiesta que ya es homenaje a la diversión en Cazones este aplauso es para todos ustedes aplausos a ustedes espérame en lo personal gracias en lo personal bueno pues, recibí la invitación de COVAE 24 por primera ocasión se hace esto de las planillas me parece una excelente idea que gane el mejor pero sobre todas las cosas ya ganamos porque el carnaval sigue y eso, que es ganar que gane el mejor y seguimos todos adelante ¡Viva el pueblo casaleño! muchas gracias bueno, esto fue la presentación oficial de la planilla verde verde río de el plantel veinticuatro COVAE para el plantel veinticuatro de aquí de Cazones despidámonos con un fuerte aplauso por favor con el aplauso para la rara amigos de ese pueblo casaleño la verdad la verdad es un gusto ver de que manera se cruzan las fiestas de nuestro municipio mencionar que en lo personal yo ya sé quién va a ganar ya sé quién va a ganar el ganador el ganador es el pueblo casaleño el pueblo que va a disfrutar de estas fiestas de la planilla verde y la planilla naranja y que como bien lo expresamos es esto no es una contienda esto no es una lucha esto es una diversión de planillas porque se organizan de esta manera para que ustedes puedan disfrutar este bonito carnaval este carnaval va a ser diferente pero la diferencia la creemos todos nosotros la diferencia se crea desde aquí adentro es cierto que hay quien no pueda bailar pero eso no implica que no nos guste el baile así es que hay situaciones distintas de ver la vida y las cosas y esto está siendo organizado para ustedes pero sobre todo con ustedes a nombre de todo el cuerpo edífico de mi esposa mi familia la verdad muchas gracias por esa por esa gran aportación que están haciendo a nuestro carnaval cantito fondo musical ya se me apagó el ángel eso es carnaval esos canzones aplausos y muertos de tratados que esta vida va a ganar ya se escucha la planilla verde amigos de digital veracruz me encuentro con el alcalde municipal del municipio de casones de herrera el señor orlando gonzález gonzález quien estuvo presente en esto que fue la presentación de planillas de el carnaval el carnaval este de casones 2014 cuéntenos como se está preparando todo esto así es bueno muy buenas noches gracias por la atención y mencionar que estamos preparándonos bien los vamos a recibir del 27 al 30 de marzo es un carnaval sumamente diferente con mucha alegría como tú lo acabas de constatar tenemos dos planillas participando de dos instituciones educativas de nuestro municipio y que ya tenemos apuntado un sinfín de comparsas y carros alegóricos para darle ese realce a este carnaval 2014 que es el inicio de un sinfín de actividades que estaremos llevando a lo largo del municipio con las fiestas propias de este bello municipio que es Casones invitamos a todos a que asistan al carnaval de Casones 2014 y a través de Digital Veracruz vas a seguir cada detalle de este gran carnaval que no dudamos será grandioso porque si lo vives lo gozas el carnaval de Casones 2014 está presente muchas muchas gracias muchas gracias